Hola, hola, en la clase de contabilidad el día de hoy aprenderemos sobre lo siguiente. Amortización de activos intangibles. ¿Qué son activos intangibles? Un activo intangible es un activo que no tiene forma física, no es algo material y por tanto no se puede ver ni tocar. Los activos intangibles provienen de los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas y empresas. Hay muchos tipos de activos intangibles como las patentes, marcas, derechos de autor, fondo de comercio, dominios de internet, franquicias, etc. ¿Qué es la amortización? Es la forma de dividir el costo de una inversión como gasto a lo largo del tiempo. Ahora veamos cuáles son los activos intangibles que se amortizan. Para ello vamos a ver la base para la amortización según la ley de actualización tributaria. En el artículo 33, amortización de activos intangibles, podemos encontrar todos estos activos que son amortizables. Acá les voy a mencionar algunos. Tenemos por ejemplo, nombres comerciales, marcas, tenemos patentes, diseños industriales, privilegios o franquicias, derechos sobre programas informáticos y sus licencias, derechos de imagen, nombres, sobrenombres y nombres artísticos. Y dice que estos y otros activos intangibles similares deben deducirse por el método de amortización de línea recta en un periodo no menor de 5 años. Ustedes pueden pausar el video y así poder leer el artículo completo. El costo de los derechos de llave efectivamente incurridos deberán amortizarse por el método de línea recta en un periodo mínimo de 10 años, en cuotas anuales sucesivas e iguales. Ahora veamos los porcentajes máximos legales. Tenemos el derecho de llave, es el 10%, el derecho de autor, con 20%, gastos de organización, el 20%, patentes y marcas, 20%, derechos de imagen, 20%, franquicias, el 20%, gastos de instalación, el 20%. Recuerden que estos solo son algunos activos y por supuesto que existen muchos más como lo leíamos en el artículo 33 de la actualización tributaria. Ahora veamos el cálculo para la amortización. Veámoslo con los porcentajes máximos legales. Supongamos que tenemos gastos de organización por un valor de 7000 quetzales. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tomamos los 7000 quetzales y los vamos a multiplicar por el 20%, que es el porcentaje que le corresponde, según los porcentajes máximos legales. Esto nos da un resultado de 1400. Y esta cantidad sería la amortización de gastos de organización. Ahora veamos este otro ejemplo. En este otro ejemplo, doña Juliana Méndez seguirá operando la tienda Los Tulipanes, tienda que ya tiene 15 años de estar en funcionamiento. Pero para hacer uso del nombre y todo el mobiliario y equipo, ella paga la cantidad de 20.000 quetzales por derecho de llave. Así que ahora vamos a realizar los cálculos necesarios para la amortización. Y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos los 20.000 quetzales y los multiplicamos por el 10%, que es el porcentaje que corresponde al derecho de llave. Esto nos da un resultado de 2000 quetzales. Y estos 2000 quetzales es el valor de la amortización para este derecho de llave. Ahora veamos este último ejemplo. Don José Sánchez va a poner en funcionamiento un nuevo hotel. Él decide colocarle el nombre de un hotel reconocido en Guatemala. Para poder hacerlo, pagó una franquicia a ese hotel por la cantidad de 30.000 quetzales. Y así hacer uso del mismo nombre durante 10 años. Así es de que ahora vamos a hacer los cálculos correspondientes para realizar la amortización. En este caso tomamos los 30.000 quetzales y los vamos a multiplicar por el 20%, que es lo que corresponde a las franquicias, según los porcentajes máximos legales. Esto nos da un resultado de 6.000 quetzales. Y estos son la amortización para el primer año. Ahora veamos cómo contabilizar la amortización. La partida de ajuste que se registra es amortizaciones y podemos colocar a la par de amortizaciones el nombre de la cuenta que se está trabajando. A amortización acumulada D y terminamos colocando el nombre de la cuenta que se está trabajando. Recordemos que amortizaciones es una cuenta de pérdidas y es del estado de resultados. Amortizaciones acumuladas es una cuenta reguladora de activo. Estas cuentas reguladoras rectifican o ajustan el valor de algunos activos. Estos ajustes significan que estas cuentas restan a determinados valores de activo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos gastos de instalación con un valor de 6.000 quetzales. Esto lo vamos a multiplicar por el 20% según los porcentajes máximos legales. Es lo que le corresponde a gastos de instalación. Nos da un resultado de 1.200 quetzales. En este caso, este valor sería la amortización de gastos de instalación. Ahora veamos cómo queda el ajuste. Vamos a colocar el número de partida, la fecha que le corresponde y la primera cuenta que vamos a registrar es amortización gastos de instalación. Vamos a colocar del lado del debe 1.200 quetzales. A amortización acumulada de gastos de instalación. Esta cuenta se va a registrar del lado del haber con la cantidad de 1.200 quetzales también. Colocamos la explicación, que en este caso sería amortización de activos con el porcentaje legal. Realizamos la suma correspondiente de cada columna. Cerramos con doble línea. Y de esta manera es como se realiza un ajuste contable para las amortizaciones de los activos intangibles. Y bueno, espero que esta clase les haya gustado y que les haya sido de mucha ayuda. Y nos vemos hasta una próxima. Gracias por su atención.